qué tal chavalones cómo se encuentran en esta ocasión les traigo este vídeo de un hotel que me tocó quedarme por allá en el casino de limor que se llama tachi palas y bueno les voy a enseñar cómo se ve por dentro esta es la parte de los elevadores y bueno acompáñenme para que les pueda mostrar miren ahí es la entrada créeme que el hotel es me parece que cuatro estrellas cinco estrellas no estoy seguro pero bueno una cama muy cómoda me tocó quedarme en el tercer piso y miren este es la vista que se tiene hacia las albercas allá al fondo del jacuzzi por ahí un bar tiene tres tres albercas y bueno el hotel es nuevo me parece que por ahí ha tenido unos ocho o diez años y bueno muy bonito muy lujoso el hotel tachi palas muy cómoda por ahí un poco poco económico la noche bueno a mí me la como son miembro del casino me la regaló miren el baño es muy muy bonito muy lujoso con su con su baño su shower no tiene puerta la el shower pero miren pueden ver tiene su tallo su backplash muy 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 bonito y bueno me me gustó mucho por ahí me tocó quedarme un domingo en la tarde que no quise regresar ya a becker pero manejar ya me quedé por ahí toda la noche amanecer lunes y bueno como pueden ver muy bonito les recomiendo por ahí que visiten ese casino es de los creo que de los únicos que por acá por el norte por ahí en fresno hay algunos a otros más en el farm es vil por vil por allá pero bueno este si vienen por acá al área de limón se lo van a encontrar espero les guste chavalones suscribanse nos vemos en la próxima